La exposición Territorios Indefinidos es una exposición que es una exploración de la noción de territorios más allá de lo geográfico, para incluir la historia, cultura, tiempo, etc. Es una exposición colectiva que tiene 16 artistas y colectivos de geografías y diásporas distintos que atestan al legado colonial. La exposición empieza con un mural del artista nativo americano Jeffrey Gibson, que es un mural multicolor con motivos nativoamericanos. La obra aborda dos cuestiones. Una es la apropiación cultural, como la pintura de modernismo ha adaptado muchos aspectos de los motivos nativoamericanos. Y por otra parte, hay una frase que pone, Look how far we've come. Mira hasta dónde hemos llegado. Y dado que los nativos americanos en Estados Unidos nunca tendrán su tierra decolonizado, solo se puede leer de una manera irónica. Entrando a las salas, la primera parte de la exposición habla de las estructuras del colonialismo. Por una parte, hay la obra de Mariana Castillo de Bae, que es una obra del suelo, que es una ampliación del mapa de Tecnochiclán, que era la antigua ciudad azteca, que hoy en día es la ciudad de México. Este mapa ha utilizado Hernán Cortés, junto con cartas que escribió en 1520 al rey de España de entonces, para justificar la conquista del territorio. También hay las pinturas de Sandra Gamara, que habla de la representación y cómo el género de la pintura paisajista y bodegón que nacieron durante la época colonial, estaban utilizados para objetificar tanto el territorio como las personas y como los seres humanos. Y ha creado una mirada inferior del otro. En la misma sala también hablamos del imperialismo lingüístico con dos obras. Uno de los del Baumgarten, que hace un simple ejercicio de nombrar los ríos de la Gran Sabana con sus nombres indígenas. Está puesto conjunto a una obra de María Teresa Alves, This is not an apricot, en que la artista dibuja 20 frutas que ha encontrado en un mercadillo en las Amazonas. Y cuando preguntó al vendedor cómo se llama el nombre de las frutas, él dijo abaracoque. Y evidentemente estas frutas eran distintas y atesta a cómo se han ido perdiendo los nombres indígenas a lo largo del tiempo. La obra de Daniel Ortiz y José Quiroga muestra el monumento de Colón que estaba construido en 1888 en Barcelona durante la Expo Universal. El monumento muestra cómo siglos después de la conquista de las Américas, España sigue glorificando la figura de Colón. La obra de Alan Carrasco muestra cómo la eliminación también puede formar una parte de construir la memoria histórica de un país. Su obra muestra la figura de Tupac Amaru, que era un líder indígena en Perú contra los españoles. Y después de la muerte brutal de Tupac Amaru, su figura se ha utilizado, se ha conmemorado en monedas, en nombres de calles. Pero a partir del año 1975, cuando llegó un gobierno más conservador, empezó a eliminar su figura en la esfera pública. Y esto muestra cómo la eliminación también ayuda a crear memoria histórica. A partir de allí, las obras atestan a los retos que conlleva el poscolonialismo y la dependencia de países excolonias. En el centro de la exposición hay la obra de Tres Canales, de Nayim Mohamed, Two Meetings and a Funeral, que habla sobre el movimiento de los países no alineados, que formó durante la Guerra Fría, en el 61, que consistía en países excolonias que no querían seguir la línea capitalista de Estados Unidos ni el comunismo de la Unión Soviética de entonces. Era una tercera vía basada en el socialismo y, de hecho, de allí nació el término El Tercer Mundo. Era un proyecto político, no tanto un lugar en desarrollo. Y la película muestra un momento clave en los años 70, donde hubo un giro del socialismo al islamismo, siguiendo la historia de Bangladesh. Estas son las pequeñas ruines de la antigua UN. O sea, todos están deslizados. También hay obras que exploran la construcción de la identidad, como la obra de Black Audio Film Collective, que utiliza imágenes de archivo junto con comentarios del presente en Inglaterra, y muestra las realidades en Inglaterra, conjunto con esta falsa imagen que intentaron construir desde la narrativa postcolonial. La obra de Muna Masif, Land of Undefined Territory, es la obra que da nombre a la exposición. Es una serie de 21 fotografías que puede parecer de cualquier lugar, pero en realidad es un retrato de uno de los territorios más contestados en la historia entre India y Pakistán. Y es una reflexión sobre el territorio y las fronteras. Es una reflexión sobre las fronteras y nuestra relación identitaria con las fronteras que ha sido dibujada por países excolonizadores. Otra obra es la serie Other Maps, de Pala Potupitie. El artista dibuja encima de mapas de Sri Lanka, un país que ha sido colonizado por varios países europeos. Él hace intervenciones encima de mapas oficiales y también es una reflexión sobre la identidad en relación del territorio físico. La obra de Superflex es un vídeo que habla sobre la historia de las Islas Comoros. En concreto, una isla Mayotte que decidió en el año 2014 de volver a ser colonia de Francia por problemas económicos. De hecho, hay una frase muy impactante en la película que dice que la identidad no se puede comer. Otra vez es una reflexión sobre la identidad y cómo está vinculada nuestra identidad. Si está vinculada con una tierra física, papeles que firman políticos o nuestro alrededor. La identidad no se puede comer. La identidad no se puede comer. La obra de Otto Leith Group, The Nucleus of the Great Union, es un vídeo que hace el recorrido que hizo el escritor americano Richard Wright en el año 53, cuando fue al Gold Coast, ahora Ghana, para seguir el movimiento de independentismo. En algún momento en la película, la narradora habla de un momento en que a los niños les decía que era una pena que sus ancestros no fueran esclavos, porque así serían ricos y en Estados Unidos como ella. Esta obra habla de los imaginarios que existen en ambos lados. En la última sala, tenemos obras que también abordan el reto de la post-independencia de los países ex-colonias. Entramos en una sala que está llena de flores. Es una obra del artista Kapwani Kiwanga, que había hecho investigación en los archivos buscando ceremonias de independencia. Y el protocolo de la obra es pasar la foto de archivo a una florista para que haga la interpretación del buque de flor de entonces. Las flores se dejan a lo largo de la exposición a secar. Es una metáfora de la primera euforia de la independencia, pero luego los retos que viene detrás. Esta obra convive con una serie del artista Mariam Jaffrey, que también recurrió a archivos buscando las celebraciones de los primeros días de independencia de países de África y Asia. A pesar de las geografías y los años distintos de esos países, la obra muestra cómo a pesar de la independencia, esos países, los nuevos estados, naciones, siguen cogiendo los protocolos y las técnicas de sus colonizadores. Por último, tenemos la obra de Dana Guavira, Black Sunlight. El título de la obra está acogido de una novela que fue censurada en el año 81 por ser demasiado eurocéntrico y obsceno. La obra consiste en dos partes. Una parte es un neón que pone It's not the end of the world con el L de world en negro. Esta obra muestra cómo el lenguaje está utilizado como un herramienta de manipulación. Cambiando un poco, cambia completamente el significado de una frase. También el L en el idioma shona de Zimbabue no existe. El idioma escrito fue un invento de un lingüista inglés en el 1931. La obra también alude de cómo los países africanos utilizaban el nacionalismo para implementar la censura. En general, la exposición realmente es una reflexión de cómo estas estructuras que estaban establecidas hace siglos y ha creado paradigmas en los que todavía estamos viviendo. Más que nada, es una reflexión y un reconocimiento de la historia colonial y las huellas que han dejado.